Continuamos con el siguiente tema de funciones y son los tipos de funciones que existen dentro de JavaScript. En este lenguaje contamos con dos tipos de funciones, uno es la declaración de función y el segundo es la expresión de función. Sin querer ya vimos el primer tipo de función, ¿y en qué consiste? En hacer uso de la palabra function, seguida de ello el nombre de la función, después los paréntesis en los cuales pasamos parámetros y por último unas llaves que guardan el código a ejecutar. ¿Ok? Eso es una declaración de función y se le considera un tipo de función dentro de JavaScript. La expresión de función o también conocidas como funciones anónimas nos permiten escribir una función de otra forma, es decir que el lenguaje nos permite expresar de otra forma una función. Para esto el lenguaje también nos ofrece diferentes tipos de expresiones de función, la primera es utilizando la palabra function, el segundo es utilizando la función flecha y el tercero es utilizando IIFE. Una vez dicho esto empecemos con la primera expresión de función. Aquí en mi código voy a agregar comentarios para identificar cada tipo o expresión de función. Quedamos que esta es declaración de función y las de acá van a ser expresiones de función. Vamos a iniciar con palabra function. Bueno, en primer lugar no se te olvide que a una expresión de función también se lo conoce como una función anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que la función no va a tener un nombre. ¿Y por qué te estoy recordando esto? Porque la primera opción consiste en hacer uso de la palabra function, después el par de paréntesis y seguida de ello las llaves. Y como bien sabemos dentro va el código a ejecutar, ¿sí? Entonces, si la función es anónima ¿cómo la voy a mandar a llamar? Fácil, esta función la vamos a guardar en una variable. De preferencia que sea de tipo const. Ya con el nombre de la variable podemos invocar esta función. Cabe decir que el nombre pertenece a la variable, más no a la función. Hagamos el siguiente ejemplo. Voy a nombrar a la variable calcular área cuadrado. Como parámetros voy a recibir un lado y el código a ejecutar va a ser retornar el lado que me den por el mismo lado. ¿Ok? Me salgo de la función, la llamo mediante el nombre de la variable, abro paréntesis, paso un valor al parámetro y esto lo imprimo en consola. ¿De acuerdo? Guardo y obtengo como respuesta 100, 10 por 10, 100. Muy bien, si yo quisiera pasar esta función a declaración de función ¿cómo sería? Para empezar cambiar el nombre por calcular área cuadrado 2. Aquí en parámetros le pongo lado. Recuerda que los parámetros son variables que sólo existen dentro de la función, por lo tanto no hay problema con que los dos parámetros se llamen igual. Ahora, continuando con la estructura de la declaración de la función, dentro de las llaves vamos a hacer el mismo código, es decir, retornar lado por lado. ¿Vale? Por último, para mandar a llamarla escribo el nombre de la función, abro paréntesis y añado un valor para este parámetro. ¿Guardó? Perfecto, me imprimió 1000, 100 por 100 son 1000. Cambiemos el valor y pongamos 10 al igual que abajo, vuelvo a guardar y ahí lo tenemos. En ambas funciones el resultado es el mismo, porque para ambas es la misma tarea, sólo cambia la forma de expresión.